¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal, tenemos un nuevo video, es Triple Deck Tech, ya lo sabes, aquí analizamos los decks que nos envía la comunidad, en fin, este es un deck de Sir Conrad, vamos a empezar con él, es un mazo casualín, trata de ganar con Intech por medio de Storm o blinqueando a Grey o a Borren, ok, yo creo que hay que alistarlo, pero bueno, vamos a analizarlo, Sir Conrad, pues básicamente es un comandante demasiado sobrevalorado, este, tiene utilidad, no me malentiendas, pero sí, o sea, hay que tener esto en perspectiva, es muy controlable, 5 manadas, pega lo que cuesta, cuando una criatura tuya fallece, que no sea él, o una criatura expuesta en el cementerio desde cualquier lado, que no sea el campo, o una criatura deja tu cementerio, Sir Conrad hace un daño a cada oponente, la idea es que los vayas miliando y así le vas haciendo daño, y si le das infec, pues la partida se acaba más rápido, el problema es, de que es un deck que termina haciendo muchas cosas, ¿sale?, entonces hay que definirlo, si queremos ganar con Sir Conrad, vamos a hacer el combo lo más eficiente que se pueda, no podemos ir confiándonos con Aborren, Overlord, es una mala carta, ¿sí?, poner tokens igual a tu devoción, ya es para lucirte, Avisal Gatekeeper, cuando es puesto en el cementerio desde el campo, cada jugador, este, sacrifica una criatura que tenga, hay mejores cosas, este, yo no jugaría esto, el Necromancer, está bien, Buck Witch, no es un deck competitivo, no necesitamos rampearnos turbo maná, hay que quitarla, Bolt Shredder, removal es eficiente, en cierta medida, Chainer, está bien, aunque me gusta como comandante en otro deck, Corpse Augur, es para lucirte, discípulo demoníaco, este, está bien, trata de meter este tipo de cartas, como la bolsa de basura, aquí está, discípulo de Nicole, igual, es lucirte, no estamos jugando, vamos a jalar 25 cartas para ganar con las 25 cartas de la mano, queremos hacer un combo fácil y ya, Gollum, no, Gravelighter, está bien, básicamente, es como una Flashback Marauder, el Grey Merchant está bien, realmente tienes demasiadas criaturas, jugaría 10, y los demás encantamientos, para generar devoción, o caminantes, una Liliana te puede ayudar, la Dark Core General, Grim Harroxpex, no siento que seamos un deck aristócratas, ya sabrás tú, yo no, no soy fan de estas cartas, porque, pues, o sea, no tienes tantas cositas para estar devolviendo el cementerio del campo, si tuvieses a las Calaquitas, sería muy diferente, Nether Traitor, no eres un deck aristócratas, Order Midnight, no tiene nada que hacer aquí, Click After Excelente, Bailen Thumbra, ok, Vicerazil, insisto, no somos un deck de aristócratas, hay que quitar todo ese paquete de aristócratas, Source Vise, Vesige the Queen, ok, es un Tutor, ahí lo dejamos, Bone Shard está bien, Voy a la Light, métete las Calaquitas que vuelven el cementerio, si lo vas a hacer aristócratas, si no, no lo necesitas, Dame un Abol Pack, no, esto es malísimo, Diabolic Tutor, imagino que lo juegas una tendencia, algo bot yet, entendible, no, no puedo criticar eso, pero tampoco vamos a estar diciendo que vamos a hacer un deck de torneos, con, no, Feet the Swarm está bien, Final Parting está bien, Maccabre Worlds, me gusta más el otro arte, pero, está bien, qué bueno que le des uso, Mastermind, Acquisition, Otro Tutor, Night Whisper, Signing Blood, Ponle Signing Blood, Race Dead, no juegues esto, por favor, Reanimate, está bien, Stitch Together, ok, Victimizar, está bien, tenemos que enfocarlo si es aristócratas o combo con Sir Conrad, Pipelite, esto imagino que hay algún jugador de tokens en tu colonia donde juegas, está bien, pero si lo vas a llevar a una tienda, no es tan bueno, Pacto de Sangre, malísimo, Cutdown, depende mucho del metafuego, yo no lo jugaría, Ritual Satánico, no soy fan realmente, o sea, yo sé que es bueno, pero esto es para CDH, o Storm, CDH, no, no es para un deck casual, porque al final, uy, castí mi, mi piedra de mana, con los tres manas de Ritual, y ahora, pues ya no tengo mano, no somos combo, o sea, combo tipo Kirik para darle uso, ese es un problema del Ritual Satánico, Feindead, me gusta la idea, hay que meterle más para abusar de los Fleshback Marauder, como una carta para eliminar dos de la mesa, Triunfo de Liliana, insisto, ponle Liliana, no está mal, Murder, Heroes Dawnfall es mejor, mucho mejor, si te gusta nada más por el arte, lo entiendo, me gusta también, soy fan, pero Heroes Dawnfall es mucho mejor, Not Dead Afterball está bien, Plume de Forbidden, ese está mal, no sé por qué lo estás jugando, Zombie Half está bien, la estamina está bien, Tainted Strike, pues para hacer el combo con Circondra, lo entiendo, Desliz trágico, no, Village Rites, ahí lo dejamos, Cabal Stronghold está bien, Pantanos, no juegues esta porquería, por favor, si estás jugando, Cabal Stronghold, no juegues el templo del dios falso, malísimo, Artefactos, Ash Nood, insisto, no somos combo, Aristócatas, por favor, Bola Citadel, pues tiene necropotencia, está bien, es un pseudo combo, pero puedes ponerle el Lighter Flux Reservor y el trompo adivinador del Sensei, son 40 dólares ahí, te sale bien y no, no cuesta tanto, Chaco el Diamond, ok, Exoesqueleto, ok, Minecraft, perfecto, Sol Ring, necesitas más piedras de mana, en este deck necesitas piedras de mana, a la de ya, y esto no es bueno, Encantamientos, Animatedes, bien, Blood Chief Ascension, perfecto, Danza de las Calaquitas, está bien, Calle a Goldform, se está robando, este, la, la aparición aquí, Mineslash, no, o sea, esto es una carta bonita, se acabó, no es buena, Necropotencia, está bien, el Cementerio, es pésimo, quita de esto, por favor, Pyrex es excelente, Arena Pyrexiana, y, Existencia Tortorriadora, está bien, está bien, en fin, modifica eso, modifica eso, y va a estar mejor, vamos a continuar con el deck, que nos envía, Adrián, al, la dejo, si, disculpen si no contesto, a veces los emails, así rápido, pero es que, pues es que, son muchos, entonces, el deck de Rowan, no lleva mucho en Magic, me gustaría opiniones tuyas, y de la comunidad, así que, en los comentarios, pueden ponerlo, entonces, Rowan, este, pues, es bellísima la carta, pero, pues sabemos que, no es CDH por algo, verdad, digo, tiene potencial, pero, bueno, le falta todavía bastante, pega más lo que cuesta, eso está bien, tiene amenaza, lo tapeas, la tapeas, perdón, este, tus hechizos, que tú castes, este turno, que sean negros, y o rojos, cuestan X menos, donde X es la vida, que has pagado, este turno, solamente se activa como sorcery, entonces, tenemos que tener un montón de hechizos, que cuesten X, o tengan altos números, incoloros, para que abusemos, si, yo veo aquí, y veo que está mitad y mitad, es un problema, que bueno que la preferencia es sobre el maná negro, eso, eso ayuda bastante, entonces, si es un deck que te pide piedra de maná, tomen eso en cuenta, Archfin of Despair está bien, Arc of Lagerland, esto es horrible, quítalo por favor, entiendo que puedes usarlo, para pagar todas las vidas, pero existen mejores formas, si existen mejores formas, ya sabrá cada uno, realmente yo no lo veo, pero igual, pues ya, insisto, cada uno, cada uno, Blood Celeron, aquí tienes algo bueno, Kirik, está bien, pero deberías poner a Kirik, de comandante, es mucho mejor, sobre todo porque no veo algo, que le dé rojo bueno, el Inmolec, y su líder, está perfecto, este, te deja hacerlo de Rowan, la idea es escalerita, primer turno, este, algo, una piedra de maná, por ejemplo, el Sol Ring, segundo, Inmolec, Insuliter, o algo así, que te deje pagar muchas vidas, sin pagar maná, luego ya, este, Rowan, para que en el tercer turno, hagas, perdón, en el cuarto turno, hagas esto, pares todas las vidas que puedas, y luego ya, hagas algo que acabe la partida, Blood Give Demon, muy lento, no lo pegues, Blood Letter of Aclasoth, parte de combo, Carrieron Howler, cuesta cuatro manadas, enfóquete que sean, de coste, dos o menos, para que lo puedas jugar, antes que Rowan, Defiler of Flesh, no lo sé, se me hace que esto, es para otro tipo de decks, Autostorm, Defiler of Instinct, igual, y nomás te pide permanentes, tienen muchos, este, Sorceries, e instantáneos, por lo que veo, este, Yagamoto está bien, Lorcan, te da algo de Valu, puede ser un buen Prejobs, Sangrofage, no, este es horrible, entiendo que estamos trabajando, con lo que tenemos, este, y puedo ver, por qué está aquí, digo, te hace, este, pagar dos vidas, en el cuarto turno, y tu rechazo, cuestan dos menos, tienes energía, pero necesitamos acabar la partida lo más rápido que podamos, de preferencia que nos haga bajar más el coste, a lo mejor, es porque todavía no hay, pero va bien la idea, Solfin, no, 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 bueno, ya se va cada uno, pero es que, que no se daña el combate, si, Soul Rinker, está, decente, pero insisto, cuatro manás, tres, tres en los Ogre, este está bueno, porque te da un buen pello, este no se lo quita nunca, Billis, perfecto, Wall of Blood, este, insisto, le falta que sea coste dos, que es lo que le falta, a ese tipo de cartas, ahorita lo puedes dejar así como están las criaturas, no está tan mal, incluso la Copla que la entiende, insisto, sentido, pero es cuando salgan cosas de dos manás o menos, ponlas y quita estos, y eso se va, batalla en el puente, perfecta, Crackle with Power, muchos daños, el pacto, no lo necesita, ya tienes algunos finishes aquí, Tutor Diabólico, está bien, Doom Day Confluence, está interesante, déjalo, es una bala de plata, Exanguinate, está bien, y The Swamp, perfecto, Kinder Fire, puede ser algo tipo combo, pero primero tienes que hacer esto, al final, podrías meter un Dark Ritual, y es mejor, ya es de cada uno, además de que dependes, este, de tu mano, y el infierno, ya tienes Carcure with Power, digo, te lo digo, Y Scarf Will está perfecto, Mark of Mutiny, no, este es un hueco enorme, Nate Whisper está bien, Signing Blood está muy bien, este, entonces, sería buena idea ponerlo, que más, Spirit of the Beast, perfecto, leer los huesitos, está bien, está bien, la canción de Tottenhands, no las pone, bueno, si me da Haze, pero no más pone uno a uno, tendrás que gastar, muchas vidas, de una si no acabas el juego, yo lo quitaría, poner, no sé, cualquier cosa de X, este, es de un deck de 300 dólares, Tormen of Haze, para yo, sería bueno, este, su número es legión, muy lento, muy lento, mmm, lo quitaría, aquí tienes el Tormen, perfecto, este tiene mucho de X también, al final se te puede quedar tablado, este está interesante, pero te quema tu Robo, tendrás que darle Haze, no lo sé, no lo sé, digo, lo puedes hacer en respuesta, o sea, eso es una jugada interesante, si tienes a Robo en el campo, Toxic de Luz, pagas 20 vidas, todavía no resuelve, porque es coste adicional, y en respuesta, lo tapeas para que te cuesten 20 menos, es cierto, sí, puede funcionar, sí, déjalo, déjalo, artefactos 12, claro que insignes, bolacita de él, saco el Diamond, decanter, está bien todo esto, ojo de Begna, está bien, Damiante de Fuego, pondría una piedra que no de rojo, no necesitas tanto rojo, Manifold King, no lo sé, no siento que tenga alguna jugada aquí relevante, Maestro está bien, Signet, Sol Ring, Talismán, perfecto, el Elixir, este ya es para lucirte, no, encantamientos, Avaricia, ponle un Erebus, no deja que los demás ganen vidas, y para las vidas con las cartas, ponle Erebus, Retorno al Pasado, no, 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 las conexiones, arena pirexiana, es mejor, este, Black Market Connections, digo, entiendo que de nuevo, pero tiene muy buena idea, un Pickable Symbol, perfecto, muy buena, muy buena, ahí sí, este, tiene utilidad, porque los vas topando, y, este, pagas todas las vidas que puedas, con Key Rec, es bastante beneficioso, tienes poquitas las, pondría dos más mínimo, este, no necesitas la zona de emergencia, innecesaria, Exotic Orchard, para aquí, juega un pantano, mejor y ya, lo demás está bien, y, no juegues esto, no juegues las Boundlands, te estás alentando tú, tú solo, eh, Ramona Rebrines, innecesario, y, las demás lands, está bien, está bien, los pantanos, sí, estás bien en eso, en fin, y ya por último, ya por último, ya por último, nos, vamos a ver, el de Yoshimaru Francisco, espero que todo se encuentre muy bien, saludos de Colombia, saludos de México, Andrés, este, ya da, ya da, ya da, estoy trabajando una idea, con un, un poco salido de lo convencional, este, me gustan los comandantes, rotos, que rompen las, bueno, pues este no está roto, entonces, este, la idea es jugarlos en torneos, Boutier, eh, éxitos, este, Francisco, Yoshimaru, Lurrus, me gusta la idea, este, porque, hay que ponerle puras leyendas, eh, esto es leyenda, eh, si queremos usar a Yoshimaru puras leyendas, digo, yo sé que ya son condiciones, pero hasta eso, este tiene buena idea, me gusta lo que propone, porque hasta eso es un semi bot, desde el 75 dólares, Francisco, 0,1 por dos manás, vuela, este, no puede bloquear, cuando uno más piratas, que tu contrares hacen daño un jugador, exploras, y tiene partner, el partner lo hace con Yoshimaru, cuando un permanente, que sea legendario, que no sea el que haga el campo bajo tu control, se le pone un contador más uno más uno a Yoshimaru, lo juegas en primer turno, entonces, primero hay que definir, que va a ser ese color, eh, blanco, a lo mejor le podemos quitar algo más color negro, porque el blanco, debe ser más prominente, para que no nos falle, el drop de, de Yoshimaru, entonces tenemos a la fensa, perfecto, Ashnud, a lo mejor necesitamos un remove, el mejor que Ashnud, Ashnud no es tan buena, no es tan buena, y además, como es un deck body, ese mana negro, te puede afectar, hay que modificar las lans, de jugaría dos más, este, que den mana negro, y bajarle los pantanos, ponerle, eh, lans que sean, eh, eh, pantano, eh, sería buena idea, eh, Ailey, está bien, el bodyguard, con el Lurrus, está muy bien, Bounty Agent, está bien, Catar Comando, perfecto, me gusta la idea, Chang'e, no, este no, no encuentro el sentido, eh, si lo quieres para pegar con lo de Francisco, nada, Francisco nomás ocúpalo por el partner, realmente, este, eh, y que el ataque y exploring, porque es una sinergia muy laboriosa, que al final no te da, este, algo, este, potente, el Rescuer, perfecto, Corpse Knight, eh, está bien, hay que ponerle más aristocracia, aristocracia, Dauntless Bodyguard, excelente, Daxos, ah, Daxos es malo, quítalo, no es un desgana vidas, este, Elias Hickor, tiene algo de sentido, Fatum Flip, Captain, eh, ok, puede aportar algo, Frodo, ok, Greedy Freebooter, eh, siento que es, eh, esto de color negro, por un maná, no es tan bueno, Hobob, Giver, excelente, Yadar, este está más o menos, mejor, pero hay que ponerle más lands, que den maná negro, y blanco al mismo tiempo, Givina, perfecto, realmente toma en cuenta que es humano, así que hay que seguir con cuidado de eso, Cammy de la esperanza falsa, depende del metafuego, eh, Kelet, mmm, no está mal, está bien, está bien, el Freebooter, le pondré mejor el murciélago, pero entiendo por qué lo pusiste también, es un pirata, si puedes los dos, excelente, Lotto, ah, está bien, digo, es un Deck Body, ¿verdad? a eso nos vamos, ponemos Esper Sentinel, Luminarch, Spirant, el efecto es muy débil, no lo jugaría, no jugaría el Luminarch, lo que viene siendo, Mikael, Michael Jordan, naa, naa, Oswald, es un tutor de artefactos, pero tenemos combos, no veo un artefacto que yo diga, wow, naa, no jugaría el, 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 esta cosa, el Fiddle Binder, Sunwise, está perfecto, Sarah James Smith, me encantaría hacer su pantalón, está bien, Safe Lest Savior, está bien, el Spiritive también, Van, excelente, Wernock, eh, está decente, si puedes un artista de sangre, excelente, no sé cuál sea la limitante del torneo Bottier, si, eh, 60 dólares, sin contar, vale 75, tramposo, este, Ascender del Averno, naa, no juegues esto, damn, perfecto, Helping Hand, está bien, Seven Reclamation, está bien, la batalla de Bywater, naa, muy mala, Unert, está bien, Usa Reino Blast, no, no lo necesitas, eres un deck que va a ganar compresión poco a poco, no necesitas llenarte de limpia mesas, puedes jugar dos, te lo recomiendo, eh, Black Mead, Skill, está bien, Kurt, Kurt, en Calle, excelente, Herleszak, Camino del Exilio, Power War, pues con una Doom Blade, mejor, es que depende del metajuego, este, Sur of Salvation, está bien, es para en Guadañas, y tenemos Artefactos 12, Signet, Black Blade, Ojo de Becna, ok, Cuerno de la Marca, naa, este es innecesario, totalmente, Sur of Salvation está bien, Spring, Drum, ok, puedes jugar el Amuletor Soft, no tienes el Amuletor Soft, eh, juegalo, 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 y de encantamientos, el agente, background, imagino que este es porque el gimmick, también le quieres poner, background, pero no es necesario, Angelica Reversal, igual y necesario, el Kultis, no le veo, porque realmente no lo veo, Dark Steam Mutation, excelente, eh, no, ya, ya, ya basta de calla, Sion of Halaster, ni siquiera, se ve, no, y ni siquiera, naa, Sion of Crenzy, perfecto, juega también el Sion N, aunque creo que cuesta tres manás, no me hagas caso en ese, de soldado veterano, naa, insisto, más, más con eso, en fin, espero que les haya gustado el video del día de hoy, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente, chao.